no mira ahí está y lo y stitch pero como desbloqueo en el castillo seguramente y todo esto es lo que prometía el castillo vemos lo ultimísimo y ya desconecto mira ves deja entrar en toy story y la nuestra es pero por aquí ya no es bueno entramos un momento pero no voy a hacer nada porque tengo que estudiar pero a verlo vamos a desbloquearlo ahi tenemos la misión no me digas ese tamaño juguete ay dios mio soy la barbie por qué la música está sonando así hay que darle cuerdecito a la gran mola ah y no puedo subir por aquí y aquí tampoco se puede subir ahi me está pasando nerviosa música si eh de aquí puedo subir si o sea el tamaño pues la llevas a 25 centímetros de alto hasta el infinito y más oye se quedó sin pilas y y y y ¡Gracias! Ya no encuentro yo ahora las pilas. A eso suena la música lentísima. Aquí hay pilas. ¿Me hace falta más pilas? Sí. Dos AA. ¿Dónde andan las pilas? ¡Oh! Un cofre. Dime mi ropa. Ah, dinero. ¿En serio? ¿Me ha atascado este pingüino? Ah, no. Están dando las pilas. Ah, cofre. ¿Me puedo meter aquí debajo? Tampoco veo las pilas. Ah. Madre mía que distece la música. Amigo, ¿qué te puedes meter? Me raya que los elementos se repita. La gente no tiene 3.000 pelotas de papel, el suelo, 3.000 chipachos pegados al suelo, 3.000 mochilas, ¿sabes? No tiene nada. B сюж yay. Ah, con satisfacer esto. A la últimadita tendría que hacer. No tiene nada de que vejame repetizar esto. Ahí está, toma pilas. Vamos a entrar. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Hombre! Si es un... Ah, no me deja ahí. Eh... Michelle, que se hacen todas en la habitación, ni tan mal. Mira, aquí hay un trozo, ¿no? Bueno, voy a estudiar, pero aquí me estoy liando haciendo esta movida. En fin, soy lo peor. Me arraigia que no brille hasta que te acercas. Bueno, por un lado es guay, porque así tienes que fijarte. Me estoy congelando. Hace tanto frío. Mira, me has tenido que ver algo fijo. En mi cante es... A ver, aquí atrás. No. No. ¿Veis algo desde aquí arriba? Ah, mira, ahí hay una. Vale, como bajo ahí. Mira, otra ahí. Otra aquí. Y me queda una que no sé dónde está. Ah, ahí hago brillo. Ahí. Hola. ¿Alguna novedad? ¿Alguna novedad? Pues... ¿Alguna novedad? Altra aquí. ¿Vas... Ah, hayquarter. Ok. estos crecimientos más sean las cositas que vi antes estos sí que me llamó la atención antes hay una por aquí también me acuerdo de verlo y dentro del armario sí que me llama la atención por aquí no hay ninguno más por aquí debajo tampoco aquí a mí hay otro igual me falta uno por toda la vuelta hay que no puedo bajar va a ser pequeñita con un ruido de la leche es que va a empezar dónde está la ventana ahora tenemos que ir ahí ah vale aquí e a a a a a a a a a Me gustan, son bonitos. Ahí por otro lado. Ah, tienen distintas caras. Mira, hay un rayito ahí de luz. Esto es porque no sube. Bueno, voy para los otros, a ver. Alga tiene este, si le puede ver. Esto es porque no me deja regarlos. Vale, lo paso por aquí. Vale. Madre mía, mira, me da esto. Vale. Cerca de la ventana. Es que estoy un poco perdido ahora mismo. No es como súper la ventana. En la mesilla, entiendo. Ahí está. Recibido. Anda, hola. Hola. Sí. Qué bueno. No. 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Cartulinas con estrellas doradas. 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 y me falta una que no sé ahora mismo dónde está es esta no hasta ahí arriba como zoom se puede hacer zoom nada se cuela si ha colado hola alguna novedad a la vista vale yo no sé dónde me voy a meter en tantas casas te digo en serio a ver si están mis pepinos al menos me voy a pasar de noche y luego no se ve nada y cuando es de noche aquí en este juego veo fatal pues no está mis pepinos pues ahora me mete la casa de este señor bueno al menos no ocupa mucho vamos a ver a la de mickey me entra no tendría que moverse a set y si lo meto aquí me enfrento a la de gufi por ejemplo pues a mí no tengo pasta no tengo pasta para comprar en la casita y construirla nada está todo en la huerta ah por fin misión de scar como si hasta nivel de madura ni dos días la actualización sabes y luego nos sacan una hasta sabéis cuando hasta san valentín seguro misión de comidas como siempre a ver a ver esto pescados y no tengo pescados pero te verás tú porque esas recetas no las tendría uno salmatería aquí salmo salmo se llama la creación de un monarca para esto necesitamos lo siguiente roselia espinosa trigo y mantequilla salmón soja arroz jengibre y caña de azúcar compresará la meseta soleada no 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 Vamos a vender primero Vamos a vender Venga, prefiero pescar el río a lo mejor Si me deja Necesito tu salmón, por favor Vamos a vender primero 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 Y mi salmón Y mi salmón Vamos a vender primero Vamos a vender primero Vamos a vender primero Toma un pescado Vamos a vender primero Vamos a vender primero Vamos a vender primero A ver, dame un salmón A ver, dame un salmón Vamos a vender primero 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 a ver a ver trigo mantequilla salmón soja arroz vale, soja si tengo arroz jengibre azúcar, me me lo guardé antes y jengibre no tengo jengibre no tengo jengibre no tengo jengibre hay que ir a la meseta a ver jengibre es que es la meseta entierras olvidadas vale todo espacio espérate todo espacio si vamos a por jengibre y Y ya está. Y debería cambiar compañía porque este está full, o sea que... Uno que me quede por subir, mira la señora este. Y ya está. Y ya está. Vale. Y mantequilla. Bien. Soja. Arroz. Arroz. ¿Dónde está el arroz? Arroz. Jengibre. Jengibre. Es honesto. Jengibre. Cañarazoc. Bien. Vale. Ahora tengo que buscar a esta señora. Ah, este es un restaurante. Bueno. Ya era hora. Bueno. Bueno, pues vamos. Vamos. No sé por qué. Esto es una trampa. Esa trapa. Esa trapa. Bueno. Vamos a casa a este señor. Bien. 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 Y bueno. Nada, nada. Mis pepino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, me voy a estudiar porque esto es el farmé Conseguí dinero, el puñetro gazpacho que no me crece los pepinos Me puedo caer eso Mira Miki ¡Buenas! ¡Gracias, colega! ¡No! ¡Gracias, colega! voy a guardar la comida y cierro a la marcha estudiar Nos vemos en el siguiente directo ¡Hasta luego!